La muerte de Dios Y el universo es tan grande Llevo tu amor en mi piel Y tu alma en mi sangre Eres mi perdición Mi salvación Mi obsesión Eres real y real Mi fantasía sensual Eres mi realidad total Siempre soñé que algún día podría volar Y después de haberlo hecho contigo A ver quien me calma tanta ansiedad Tengo y no tengo miedo a la muerte ni a nadie Solo a perderte O a que me cambies por alguien